Es imposible que este amor de los dos Pueda caber en media hora No puede ser una estrella fugaz Que ilumina y de repente se va El tiempo justo y el exacto lugar Donde no existen más secretos El fin de la soledad y la felicidad Todo puede ser nuestro si lo dejas llegar Amame, amame Se romperá el encanto si te vas Ábreme tu corazón y déjame entrar Y ya no te vayas jamás Amame otra vez En esta noche y muchas noches más Hasta que en la oscuridad No sepamos ya Cuál eres tú Y cuál soy yo Media hora es nada más Una gota que se pierde en el mar No puede ser que tantas ganas de amar Puedan calmarse en media hora Hoy que estoy llena de ti Y eres parte de mí Este amor es un premio que la vida nos da Amame, amame Otra vez Que este momento no termine más Este amor es tan intenso Tan real Media hora no nos puede alcanzar Amame, amame Amame, amame Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y muchas veces más Solo estamos tú y yo En la oscuridad Para amarnos toda la eternidad Amame, amame Otra vez Se romperá el encanto Si te vas Y jamás regresará No, si te vas Nunca más podría ser realidad Te has sentido amarte Amame, amame Otra vez En esta noche Y muchas noches más Y muchas noches más Hasta que de tanto amar Ya no dudes más Te quiero Quédate aquí Es media hora Nada más Te quiero 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 Gracias por ver el video.